Una vez más la cantante chilena Mon Laferte mueve las fibras más profundas del corazón con su nuevo sencillo llamado Antes de Ti. Canción escrita por ella en un momento difícil de su vida. Y para celebrarlo presentó el lanzamiento mundial del video del tema, el cual tiene influencia 100% japonesa y en donde vemos a Mon Laferte cargada de emociones y demostrando que su estilo es único e irrepetible. Es una canción melancólica, creo que esa es la palabra indicada. No es una canción triste, tampoco es una canción feliz. O sea, a pesar de que dice, antes de Ti no conocía la moda, a lo mejor esta mujer que camina por la nieve descalza encontró al amor de su vida, pero a lo mejor no le corresponde, no lo sabemos. Queda ahí muy abierta la historia. Yo lo escribí porque en ese momento así me sentía. Y también creo que en general en la vida uno está como en una búsqueda. Considerada una de las cantantes más exitosas del momento, cuya fama comienza a trascender ahora por Europa, Mon Laferte habló en una íntima charla en un rincón japonés de la Ciudad de México sobre cómo vive y asimila la fama y reconocimiento del cual goza ahora y si conserva aún la humildad y los pies puestos en la tierra. Disfruto muchísimo, la verdad. Soy una persona feliz y soy muy hedonista y me encanta pasarlo bien y disfruto estar tocando. Estoy viviendo un momento muy bonito de mi vida, de mucha gozadera. Finalmente uno no lo sabe, o sea, porque yo me siento como igual que siempre, pero creo que esas cosas, siendo muy honesta, esas cosas uno las ve después, con el tiempo, ¿no? Siempre que uno necesita distancia para observar las cosas. Cuando estás ahí, a lo mejor no te das cuenta. O sea, sería inmaduro, llegó la entrada de mi parte, decir, no, yo siempre tengo los pies en la tierra. Mon Laferte se considera una de las admiradoras más fuertes del talento y estilo que dejó Juan Gabriel al mundo de la música. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? La hora hola, el momento que más disfrutas del talento y estilo que dejó Juan Gabriel al mundo de la música.